Si quieren disfrutar del Carnaval de Cádiz, el próximo 26 de febrero tendrán la oportunidad de hacerlo gracias a la excursión organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva. Los interesados podrán presenciar la cabalgata y carrusel de coros de esta espectacular fiesta gaditana. La Delegación de Cultura que dirige Eva Galindo ha organizado un viaje a Cádiz para asistir a la cabalgata y al carrusel de coros que tendrá lugar el próximo domingo, día 26 de febrero. El número de plazas será limitado hasta completar el autobús. El precio establecido es de 10 euros por persona, incluyendo los traslados. El autobús saldrá de Manilva a las 8 de la mañana desde la rotonda de entrada para continuar en Sabinillas y finalmente al núcleo del Castillo de la Duquesa. El regreso desde Cádiz está establecido en torno a las 9 de la noche una vez haya finalizado la cabalgata. Así, todos los que participen en esta excursión podrán disfrutar de esta fiesta típica gaditana, de su humor y su gente, así como de todas las excelencias turísticas. En este viaje se tendrá la oportunidad de recorrer las calles de la capital, visitar sus numerosos bares con sus típicas tapas, su pescaíto frito y su ambiente festivo. Todas las personas interesadas pueden dirigirse a la Delegación de Cultura en Manilva, situada en Calle Mar, al Edificio de Usos Múltiples en Sabinillas o al Monumento del Castillo de la Duquesa. En dichas dependencias se les ampliará esta información.